venga vamos yo tengo que ir por digo no alcances de despindas pero bueno no 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 vamos 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 sonic werewolf tiene digo werewolf tiene que ser superior a sonic normal no te vayas a trabar aquí por favor te lo rogo que paso con eso hey como están gente de youtube mister madre aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo el evento de halloween que bueno en seo han decidido liberar o poner a la venta a sonic werewolf y a silver knights y también a amy poseída y los vamos a ver la verdad es que ya los tenía porque soy de mega patreon entonces a mí ya me los habían dado pero vamos a ver qué hay de nuevo ok dice que hay una nueva versión pero la verdad es que pues no sé si haya una versión aparte del del sonic werewolf además de esta ya que hasta mí la nada más qué épico se ve el sonic werewolf vamos a empezar un buen juego como sea vamos a empezar por este ok y aquí estamos con sonic werewolf la verdad es que teníamos mucho de no de no jugar en ese o en ese o porque pues hace mucho que no había una actualización buena se tardan mucho en hacer actualizaciones de hecho y miren las garras que tiene no les creo que la versión pasada la versión de de mega patreon otra y a estas garras miren la animación que bonito que bonito se ve ahora quiero probar vamos a probar las habilidades obviamente y todo vamos a checarlas eh vamos a checarlas vamos a ver cuáles son las físicas que tienen mira ahí está otro ahí está otro werewolf pues si ahora la gente ya puede acceder al werewolf al werewolf pero va a haber una nueva versión eh va a haber una nueva versión no sé si ya esté disponible lo vamos a ver bueno pues aquí está tenemos aquí nuestro espindas morado no recuerdo si el original tenía bueno si tenía espindas pero no recuerdo si era morado tenemos nuestro homing attack y es todo lo que tenemos realmente del werewolf vamos a ver vamos a patinar por acá está muy extraño no porque mueve los brazos mueve los brazos arriba y abajo a ver vamos a probarlo en un en un riel que esté más 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 largo no tendríamos que irnos eh terminar este stage venga vamos este mapa vamos me dijeron por ahí que podemos entrar con silver a la casa de la isla así que lo voy a intentar bueno cuando vayamos a ver a silver knights voy a intentar llegar a la casa que está en la isla a ver si podemos entrar eh porque me han dicho que sí que se puede eh así que vamos a tratar de entrar muy pronto venga primero vamos a terminar este este oh que ha sido eso me he magnetizado vieron me magnetice a ver a ver oh eso estuvo muy raro si a esa casa vamos a ir a esa casa que está acá eh de hecho hay alguien con super silver al parecer se quiere meter lo vamos a intentar nosotros también pero primero vamos a pasar esto porque quiero ir al riel vamos 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 quiero ir al riel con werewolf wow 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 ahí está ahí está muy bien jajaja miren nada más cómo se mueve está uy ahora pose de kung fu hizo una pose de kung fu miren wow bueno ya hemos visto todo de werewolf creo que ya hemos visto todo y aquí está aquí tenemos a possessed amy amy poseída que la verdad no creo que haya ningún cambio nuevo eh se supone que pues ya está en la tienda ya la puedes comprar creo que el más caro es el werewolf la verdad eh pero bueno eh creo que bueno voy a voy a voy a tratar de dar eh algunos robux a los integrantes de mi grupo de roblox así que si no estás en él pues por favor entra eh y no olvides de suscribirte también y activar la campanita si quieres que de robux para que se puedan comprar el sonic werehog el sonic werewolf como lo quieran llamar bueno mientras vamos a ir por este escenario y ahora cuando terminemos el escenario eh voy a tratar de de ver quién es el más veloz pero pero después de tratar de entrar con silver a la casa ok venga vamos uh uh vamos a Emi vamos vamos a Emi poseída la verdad es que me gustaría me hubiera gustado que que hubieran añadido de detalles de halloween en en el escenario de sonic eclipse online no les cuesta nada realmente no les cuesta nada después suponer algunas oh no sé que tenía voz wow 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 no les cuesta nada realmente poner calabazas o cosa así aquí está el riel el railing el Releo, releo Vamos, Amy, vamos Tenemos aquí nuestro homing attack El Sonic Werewolf ¿Qué tal, Sonic Werewolf? ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! Bueno, todavía no es Halloween, ya lo sé Pero pronto lo va a hacer Y prepárese para el especial De este canal Bueno, voy a intentar Voy a intentar subir por allá Subir, digo, para allá A ver, tenemos que ir por acá Venga, muy bien Somos todos unos campeones Con Silver va a ser muy fácil Porque creo que ahora Silver puede volar A ver, haz parkour Amy, haz parkour Amy, pues seguida puede ser parkour ¡Oh, no! Aquí está, aquí tenemos a Night Silver Que la verdad ya lo había mostrado Pero pues no sé si hay algunos cambios No lo sé, la verdad Se ve muy bonito el traje Me gusta Me gusta el detalle de aquí Del cuello, está súper, súper genial Ahora, creo que puede volar Pero primero vamos a ver Este, el Spindash Aquí tenemos el Spindash Azul, verdoso, celeste Miren este montón de Sonics ¿Qué están haciendo aquí? ¿Van a hacer una carrera de Sonics? Bueno, ok Tenemos aquí nuestros Spindash Nuestro Humming Attack Normal de Silver Ahora vamos a ver si tiene algunas animaciones Pero primero me voy a poner En el sol En el sol, en la luz Vamos Silver, muéstranos animaciones No parece que no No tiene ninguna, ninguna animación Entonces vamos a seguir Mostrando las habilidades de Silver Vamos a ver No sé si puede volar Eh, con ¿Qué botón? ¡Oh! Me parece que no puede volar Silver, eh Creo que Se debería de poder volar Con la V Pero en realidad No puede En realidad No puede Eh, BBN BBN Estoy intentando Cualquier botón Y ninguno sirve No puede volar Silver no puede volar ¿Por qué Silver no puede volar? Bueno, miren Al parecer Silver no puede volar Pero puede hacer esto, eh Puede encenderse En su energía Solo para parecer que está volando Pero en realidad No puede volar No Esto es falso Silver no puede volar Tiene que ser Super Silver Para que pueda volar Pero una si se ve muy bien, eh Me gusta Me gusta como se ve Esta es la versión 4 Es la versión nueva Se ve súper, súper genial La verdad Pero debería de poder volar En mi opinión Silver debería de poder volar Ahora Quiero ir a la casa Venga Vamos a la casa de la playa Para ver si podemos entrar Con Super Silver Y aquí estamos ya Con Super, súper Silver Voy a intentar entrar a la casa Porque dicen que hay por ahí Algunos puntos Donde podemos entrar Pero la verdad es que No sabemos dónde Miren Este tipo está tratando de entrar ¡Wow! ¿Quién es este que está en la ventana? Se tiene que poder entrar por algún lado Sonic, que te puedes quitar Por favor Que supuestamente hay un secreto aquí Pero bueno Ya tenemos algo de Halloween, ¿no? Tenemos un Screamo Un Screamo Que ha aparecido ahí Vamos a verlo bien, eh Este tipo Creo que No sé Parece de JoJo's O algo así Miren No lo sé Pero se supone que podemos entrar Miren Ahí está un Shadow Eh La verdad es que No sé Ni cómo podemos entrar A ver Espérame 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 Podemos No podemos entrar Pero podemos hacer esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren! Ahí está No podemos entrar al cuarto Pero podemos Podemos ver Por dentro lo que hay, eh Bueno, ya saben lo que hay Voy a intentar ver por la ventana Esta A ver Por aquí ¿Hola? Oh, sí se puede ver Perfectamente ¡Oh, oh! Súper, súper genial Este tipo es el de JoJo Estoy muy seguro, eh Pero bueno Ya sabemos exactamente Lo que hay en este cuarto Ya pudimos ver Por fin Después de años Está Súper, súper genial Bueno, ya estamos aquí Estoy con Eh Con Alonso Stark Vamos a hacer Una carrera de Sonic Versus Sonic Warthog A la cuenta De tres ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, vamos! Yo tengo que ir por Digo Eh No alcances en espindas Pero bueno ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Sonic Warthog Tiene Digo, Warthog Tiene que ser Superior a Sonic Normal No te vayas a trabar aquí Por favor Te lo rago ¡Ah! ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué he salido volando hacia arriba? ¿Por qué he salido volando hacia arriba? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Eso ha sido muy, muy raro, eh He salido volando hacia arriba De una manera súper, súper extraña ¡Woohoo! ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, el cuerpo todavía está un poquito, un poquito buggeado, eh Un poquitito buggeado Y ahora vamos por aquí ¡Y ¡Woohoo! Haciendo maniobras con las manos ¡Woohoo! Creo que he ganado, eh Creo que he ganado A ver, vamos acá a... ¿Le he ganado a Lonsos Stark? Sí, le he ganado ¡He ganado! ¡He ganado! Bueno, ahora sí, gente de YouTube Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y, bueno, antes de irme Quiero mandar un saludo a toda la gente Súper, ultra genial Que comparte mis vídeos Y también los comenta Y deja su like Es una buena manera de apoyar mi canal Están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!